Aquí en la Ciudad de México hay avances sobre la investigación por el asesinato de la abogada penalista Oralia Pérez Garduño, ocurrido el 17 de octubre en Avenida Cuauhtémoc y Viaducto. Con la detención de tres presuntos involucrados, establecieron que al menos dos de ellos sirvieron como muro y el tercero fue el que facilitó concretar el crimen. Aún investigan el móvil, ahí los tienen. Se les detuvo en este momento después de seguimiento por delito diverso, en este caso por delitos contra la salud. Hombre y mujer funcionaron como muro y la otra persona como facilitador de la operación momentos antes de que esto ocurriera. Desde esta esquina de la colonia Roma, donde fue asesinada la abogada Oralia Pérez Garduño, las cámaras de seguridad siguieron a los presuntos sicarios. Aunque los responsables abandonaron la moto en la que viajaban para despistar a la policía, el análisis de las cámaras de vigilancia permitió ubicar un inmueble de la colonia Doctores que fue cateado el viernes. De esta forma fueron detenidos tres presuntos implicados en el crimen de la abogada penalista cometido el jueves 17 de octubre. Cristian Iván, Daina Socorro y Jair Ulises son señalados ahora de participar en el asesinato cometido a plena luz del día. La víctima circulaba sobre avenida Cuauhtémoc cuando dos jóvenes en moto se le acercaron y dispararon. La camioneta de la abogada terminó impactándose en un muro del viaducto. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México dio a conocer la captura de los presuntos autores materiales del crimen, pero no reveló cuál fue el móvil de este artero ataque. Hasta ahora las líneas de investigación giraban en torno a los casos que tenía la abogada Pérez Garduño para determinar si su muerte se trató de un acto de venganza, pues la víctima defendía casos de feminicidio. Las declaraciones de los detenidos eran claves para ubicar al autor intelectual de este asesinato. Silvia Otero, Fuerza Informativa, Azteca.